Encuentra la fracción irreductible de 242 partido por 77 negativo La fracción irreductible es la fracción simplificada al máximo Para ello la vamos a volver a escribir 242 partido por 77 negativo Y lo que vamos a hacer es descomponer numerador y denominador en factores primos 242 es par, por lo tanto lo podemos dividir entre 2 y nos da 121 Y 121 es divisible por 11, nos da 11 entre 11, 1 De tal manera que 242 es 2 por 11 por 11 Si cogemos el 77 y también lo descomponemos en factores primos Es divisible entre 7 y nos da 11 entre 11, 1 Por lo tanto 77 es 7 por 11 Y no nos olvidemos del signo negativo Si ahora simplificamos aquellos factores que están repetidos en el numerador y en el denominador Tachamos un 11 y nos queda en el numerador 2 por 11 que es 22 Y en el denominador menos 7 Recordemos que los negativos en las fracciones se ponen delante de la fracción o en el numerador De manera que el resultado será menos 22 séptimos O 22 negativo Partido por 7 Y esta sería la fracción irreductible Nos vemos pronto